Hoy 20 de diciembre la Contraloría General de la República dio a conocer que imputó responsabilidad fiscal en cuantía de 21.282 millones de pesos contra los exgobernadores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Auri Guerrero Bui y Ronald Hosni y otras 14 personas naturales y jurídicas por el daño patrimonial que ocasionaron las irregularidades presentadas en la construcción del megacolegio CEMET Antonio Santos que se trata de una obra sin concluir, abandonada y deteriorada, donde se pagaron mayores valores y se dieron fallas en la etapa de planeación La entidad refiere que para adelantar este proyecto se suscribió el contrato de obra pública número 1341 del 28 de octubre de 2014 entre la gobernación del archipiélago entonces en cabeza de la exgobernadora Auri Guerrero Bui y la Unión Temporal Mega 2014 Según estableció la Contraloría en el contrato, la interventoría se cometieron errores en la aplicación del factor multiplicador lo que ocasionó el pago de mayores valores por el concepto La lista de imputados por la Unidad de Investigación Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República es la siguiente Auri Socorro Guerrero Bui, gobernador y representante legal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo comprendido entre 2011-2014 Ronaldo Huzni Haller, gobernador y representante legal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo comprendido entre 2015-2019 Néstor Rojano Barraza, exsecretario de Educación Rayleigh Huffington-Britton, exsecretario de Educación Edelmira Archibald-Hackings, exsecretaria de Educación Deicilin Manuel Cantero, exsecretaria de Infraestructura Alejandro Lozano Bui, exsecretario de Infraestructura Elizabeth O'Neill Neuval, supervisora del contrato de interventoría Luis Albeiro Urrego Gaviria, supervisor del contrato de interventoría Gina Pérez Liviston, supervisora del contrato de interventoría Miembro de la Unión Temporal Mega 2014 Contratistas Furel S.A., representante legal Michael Gil Gómez o quien haga sus veces Fernando León Díez Cardona Mauricio José Rodríguez, miembro del consorcio interventoría Megacolegio Interventores Opción Diseño y Construcción S.A., representante legal Ángel José Angarita Pareja o quien haga sus veces Grupo Electrocivil S.A., representante legal Luis Alfonso Arias Gómez o quien haga sus veces Sergio Fabián Huitiquer Cierro comillas